Y proseguimos en la noche y en la niebla. En esta ocasión tenemos un invitado especial. Él es el profesor Osvaldo Hugo Benavides. Es arqueólogo antropólogo y viene a invitarnos a un evento que consideramos de muchísima categoría y sobre todo muy importante para el desarrollo y la comprensión de la identidad de Latinoamérica y concretamente aquí del Ecuador y Sudamérica. Bienvenido Hugo. Cuéntanos un poco en qué consiste el TAS y barra y cuáles son las referencias que la gente necesita entender para que asistan, para que aprovechen los espacios en los que se van a desarrollar y sobre todo para que sepan de qué se trata esta importante cita de arqueólogos y antropólogos de América. Me supongo que es mundial, ¿no? De América Latina, sí. Acércate, acércate. Sin miedo, Guit. Sin miedo. Muy buenos días y muchas gracias por la invitación y esta oportunidad de poder hablar con ustedes. El TAS significa Teoría Arqueológica de América del Sur. Es un congreso eminentemente arqueológico que tiene 20 años de existencia. Se ha dado en diferentes países de Latinoamérica, Argentina, Brasil, Chile, Bolivia, Venezuela, Colombia y es la primera vez que la sede del congreso va a ser en Ecuador. Y el congreso tiene realmente por interés primordial el de recuperar nuestra historia latinoamericana. Como dice el título, es de América del Sur, pero realmente nos estamos abriendo mucho más al continente, particularmente hacia el norte y México. Y como estaba diciendo, el interés realmente de este congreso es de recuperar nuestra historia, de que la arqueología o que nuestro pasado, especialmente el pasado prehispánico, pero también el pasado colonial histórico, no se quede en las universidades, no se quede en la academia y no sea una cuestión de élite, sino que sea una cuestión más comunitaria de poder participar con las comunidades locales de todo tipo y que también de alguna manera sea una historia viva para nosotros. Entonces, no es solamente el rescate, sino la recuperación, que es muy distinto como palabras. Y en este caso, concretamente, ¿qué es lo que va a haber? Aparte de la cita de los arqueólogos, que me supongo vendrán muchísimos, ¿cómo puede esto permitir que la gente tenga una experiencia distinta del trabajo que se viene desarrollando, tanto arqueológica como antropológicamente? Porque solamente tenemos algunas referencias a través de libros, a través de estudios, a través de reportajes o a veces documentales, ¿no? Sí, entonces, sí, las palabras son muy importantes. Y yo diría que es una recuperación y en cierta medida también una incorporación de utilizar esta historia y de alguna manera incorporarla a nuestro diario vivir. Y por eso nos hemos puesto un reto del ser la primera vez que Ecuador es sede del TAS, ampliarlo aún más de lo que ha sido antes. Y eso significa que hemos colaborado con otras instituciones, especialmente el Museo de Cultura aquí en Ibarra. Y lo que queremos es, y vamos a tener, son diferentes tipos de actividades y eventos, principalmente una exhibición de arte, una muestra de cine, un simposio que se va a dar en el museo en sí, la inauguración, la clausura, diferentes eventos musicales, y hasta un lanzamiento de un libro en homenaje a un antropólogo argentino también se va a dar en el museo. Y todo, el congreso en sí es gratuito, pero todos estos eventos son gratuitos y realmente estamos muy interesados en que la comunidad ibarreña y también de diferentes partes del país puedan participar. Bueno, entonces estamos hablando que la referencia puntual es del Centro Cultural Ibarra del Ministerio de Cultura, ubicado en la Sucre y Oviedo, diagonal a la esquina del Coco. Ahí es donde se van a efectuar la inauguración y la clausura. Va a haber una muestra gráfica y sobre todo pictórica y escultórica. Habrá un ciclo de cine, así es que mucha atención sobre lo que estamos hablando. Y el lanzamiento del libro. El lanzamiento del libro. Y un performance también. Y el performance también. Y el lanzamiento y el performance de la misma persona. No, son dos diferentes eventos. Ya, entonces, por ejemplo, si nos referimos al libro, ¿en qué consiste el libro? Entonces, el libro está lanzado, editado por varias colegas argentinas, entre ellas la doctora Mariela Eva Rodríguez. Y se trata en homenaje a un compañero mío y a un antropólogo argentino muy querido que murió muy joven haciendo su tesis doctoral. El nombre de él es Hernán Vidal. Y él estaba trabajando con los migrantes chilotes en la frontera chilena y argentina. Entonces, es un libro en homenaje. ¿Qué pasó? ¿Muerte accidental o...? Fue muerte accidental, en el sentido de que murió en la carretera, pero todavía quedan muchas dudas sobre el accidente. ¿Y el performance es...? Y el performance es un artista cuencano, Pedro Vintimilla, que vive en Nueva York y va a venir justo para hacer este trabajo acá. Y se llama Poncho y Nostalgia. Y lo que él ha hecho es realmente una especie de grabación de utilizar el poncho de su abuelo para bailar sobre su cuerpo con ese poncho y música nacional. Y ha hecho una grabación de eso, ¿no? Y de allí lo presenta al público e invita al público que reaccione a esa grabación y también si quiere utilizar el poncho para bailar, ¿no? Y esto es algo muy importante para nosotros migrantes en Nueva York. Esta idea de cómo uno conmemora nuestros antepasados, ¿no? Y los ritos y la música, pero también en nuestros cuerpos, ¿no? Es decir, cómo eso se incorpora muy íntimamente. Y ese es el tipo de cosa que está interesado el TAS, ¿no? Es decir, cómo la historia no es algo muerto y no es algo enterrado, sino que está vivo y lo sentimos y lo hablamos y lo tratamos con las personas que están al lado de nosotros. Espectacular. Me habías dicho también que alguien iba a ser como una especie de un cuy. Sí, es el mismo artista. Y realmente ese es el evento primordial por el cual fue invitado. Y eso va a ocurrir la noche del martes que vamos a llevar a la gente a San Antonio y va a haber un par de conciertos en la plaza, en el centro. Y además los artesanos van a abrir sus tiendas. Y lo que él va a hacer justo en el centro es invitar a 10 personas a comer un cuy. Y lo van a comer sin utensilios, con sus manos. Y después que terminen comiendo el cuy muy, muy bien, ¿no? Que hagan una obra de arte con los huesos. Y una vez que esté ya la obra de arte sobre el mantel blanco que va a estar sobre la mesa, que vengan los arqueólogos a hacer un levantamiento arqueológico, que es lo que siempre hacemos nosotros, ¿no? Y que le tomen fotografía, que lo registren, que le tomen medidas. Y que una vez que tengamos eso se pueda hacer levantamiento, ¿no? Ya se puede hacer levantar los huesos. Y se repite ese proceso en el museo, en el centro, y pongamos esas obras de arte de nuevo, ¿no? Y así de nuevo, es decir, el interés allí es de pensar qué sucede cuando los arqueólogos hacen esto, no con los huesos de Quib, sino con los huesos de nuestros antepasados. Claro, esa es la referencia humana de todo este juego de... Claro, de cuestionar ese elemento normativo para nosotros como arqueólogos. Pero al mismo tiempo es como, ¿qué tan fidedigno es ese levantamiento? Es decir, ¿vamos a poder, a partir de ese registro, hacer la misma obra de arte que existía antes, o va a ser cambiada? ¿Y cómo se cambia? Y eso también es interesante para nosotros, porque creo que es importante reconocer que la historia no es algo que no solo no está muerta o pasada, sino que al descubrirla, al entenderla, también la estamos cambiando. Y esa es nuestra participación en la historia también como investigador y también como ecuatorianos y latinoamericanos. Claro, si hablamos, por ejemplo, de una investigación específica, donde existen teorías por acá, estudios por acá, y cuando te enfrentas realmente a lo que fue, ¿qué tanto de certeza hay en lo que estás haciendo, en lo que estás diciendo y en lo que fue? O en lo que supuestamente sí. Claro, es decir, yo diría que no mucha. Tenemos esa posibilidad maravillosa de entender que no fue quizás así. Claro, es decir, pero más importante creo, y esta es una de las contribuciones del TAS a nivel, yo diría, mundial, ¿no? Que somos uno de los congresos que yo diría más progresistas y que están muy, muy interesados en no como, de alguna manera, momificar la historia. Y no decir, vamos a descubrir una historia verdadera y solo puede ser única, sino como toda experiencia humana, depende de dónde la vemos, ¿no? Y no significa que la estamos cambiando, sino que simplemente depende de las perspectivas que tengamos. Y depende mucho quién está haciendo la investigación y con qué propósitos está haciendo la investigación y qué función tiene. Entonces, lo que estamos nosotros abiertos es que hay diferentes historias, ¿no? Y que las diferentes historias han cumplido diferentes funciones y siguen cumpliendo diferentes funciones. Entonces, en vez de pelearnos por una historia verdadera, realmente poder entablar una conversación, una relación de por qué nos sirven ciertos detalles de cierta historia y por qué se cuenta la historia de determinada manera, ¿no? Y eso me parece como mucho más fructífero que pelearnos. ¿Cómo no? Y más enriquecedor porque es interactiva la posibilidad de que puedan ser partícipes diversas personas. Me contabas que habrán 33 simposios. Entonces, en total hay 33 simposios, hay 320. Solamente en Imbabura, ¿no es cierto? Solamente en Ibarra. Ah, ya. Solamente en Ibarra. Y eso también fue importante para nosotros en el TAS. Y en La Paz, cuando hubo siete diferentes sedes a nivel continental, el Ecuador ganó abrumadoramente. Y ganó porque dijimos que iba a ser en Ibarra. Porque la idea era buscar una ciudad y una región que sea sumamente diversa, ¿no? Que pueda permitir diferentes comunidades étnicas, raciales, culturales que participen en el TAS. Y Ibarra, es decir, funciona perfectamente. Entonces, hay 33 simposios, 320 ponencias, 380 ponencistas. Y se va a dar cinco días, ¿no? El lunes, martes y miércoles del 4 al 6 de junio va a ser en el campus de la Católica. Y el jueves y viernes va a ser en el campus de Yachay. Es decir, estas dos universidades con el centro cultural serán como el triángulo donde estará el TAS. Absolutamente. Muy bien. Queremos agradecer tu presencia. Por favor, convócales, invítales a los amigos que nos siguen a través de la radio, de la televisión, para que asistan a esta teoría de la arqueología en América del Sur. Muchas gracias por la oportunidad. Y lo que realmente quisiera es invitar con todo el cariño y el amor que podemos a que participen en este Congreso de Teoría Arqueológica de América del Sur, el TAS, que se va a llevar a cabo en estas tres instituciones y también en la prefectura de Imbabura. Y es enteramente gratuito y realmente va a venir mucha gente de todo el continente, pero creo que sería realmente fructífero si más personas de la ciudad y barreños y también de otras partes del país puedan llegar y entablemos una conversación con nuestros hermanos latinoamericanos. Así que los esperamos la próxima semana aquí. Ha sido la comparecencia de Hugo Benavides en La Noche y en la Niebla. Esperamos que este tipo de acontecimientos tengan una referencia especial y sobre todo les estamos invitando cordialmente a ser partícipes de un proceso de recuperación de nuestra identidad, de nuestros valores arqueológicos, antropológicos y sobre todo que la cultura sea parte de todo este proceso en el que existe realmente una interactividad entre los profesionales quienes están recuperando la historia y quienes estamos haciendo ahora la historia viviente y por supuesto complaciente con ustedes amigos y amigas que nos sintonizan a través de nuestro medio. Muchísimas gracias Hugo y estaremos con ustedes graficando, testimoniando y también siendo parte y registrando sobre todo este magnífico evento. Muchísimas gracias por estar acá. Gracias.